¡Hola a todos! Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo video. Ahorita que estamos en cuarentena me puse a pensar que video les puedo traer a ustedes para divertirlos y entretenerlos un rato ahorita que están encerrados en su casa. Y se me ocurrió que esta idea es super cool porque es algo super fácil y que pueden hacer con materiales caseros. Y eso es el casco de Iron Man que es uno de los personajes más icónicos del universo cinematográfico de Marvel y su casco simplemente es increíble. Lo primero que voy a hacer es ir a la computadora y bajar un software que se llama Pepakura que te dejo el link en la descripción. También voy a descargar las plantillas del casco que te voy a dejar igual en la descripción. Es el casco Mark IV y Mark VI. También te puedes ir por modelos más nuevos como el Mark 42, 50, 85. Este programa me hace sentir como Tony Stark porque puedo ver el casco en 3D y me imagino que más o menos así es como él ve su traje al momento de estarlos armando en la computadora antes de que sus máquinas lo hagan. Solo vamos a seleccionar imprimir y literalmente aquí se está imprimiendo mi casco de Iron Man. Ya tengo la plantilla lista, es momento de empezar a cortar las piezas pero para eso no lo voy a hacer solo, sino invité a mi hermana para que también me ayude con este proyecto en la cuarentena. A darle. Siempre que hago este tipo de proyectos me encanta ver películas, especialmente Iron Man 1 porque siento que es súper cool yo armar algo mientras veo que Tony Stark arma su traje. Ve, aquí hay unas tijeras y vas a cortar la plantilla, pero ojo, no cortes el detalle, nada más córtalo alrededor porque el detalle lo vas a cortar ya que terminemos. Lo pegamos en cartón y ahora sí ya cortamos todo el detalle, ¿va? Va. La película ya va a empezar y yo también ya voy a empezar a trabajar. Acabo de acomodar la plantilla como me viene en la computadora, ahora las tengo que armar de un material más duro, entonces ya pausé la película para ir a conseguir este material. Vine a mi cocina por unas cajas de cereal porque de este material voy a estar haciendo todo el casco. Es un cartón súper delgadito, pero perfecto para este proyecto. Lo que voy a hacer es pegar esas plantillas en las cajas de cereal para luego cortarlas y que queden más duras. Vamos a quitarle la pausa a la película para continuar. Me encanta esta parte de la película porque estoy viendo a Tony armar su traje mientras yo mismo armo mi propio traje de Iron Man. Bueno, solo el casco. Yo estoy pegando las plantillas al cartón, al mismo tiempo mi hermana las está cortando y estamos viendo la película de Iron Man 1. Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo y así me gusta pasar la cuarentena. En momentos como este siento que Tony Stark y yo usamos la misma tecnología para hacer nuestros trajes porque se ve tan similar. Ya tengo aquí todas las piezas de cartón y eso es súper cool porque es prácticamente un set de Lego que nosotros creamos para ahora armarlo y hacer nuestro propio casco de Iron Man. Pero antes de continuar con esto tengo que cambiar Iron Man 1 por Iron Man 2 porque ya nos acabamos toda la primera película cortando las piezas. Cristina, ¿qué te parece si ahora vienes y me ayudas a pegar todo? ¿Neta? Aquí tengo la cinta con la que voy a armar todo el casco y voy a empezar con estas dos piezas que son la máscara del casco y siempre me gusta empezar con esta pieza cuando hago un casco porque siento que es lo más icónico y cuando tengo esta pieza por lo menos ya siento que estoy haciendo algo relacionado con mi superhéroe favorito que es Iron Man porque si hiciera una oreja o algo súper irrelevante no sentiría ese feeling de que yo soy Iron Man. Aunque no lo soy, pero armar el casco de Iron Man me hace sentir que sí soy. Vean, lo que estoy haciendo es juntar estas separaciones del patrón con cinta adhesiva para así conseguir la curva que tiene el casco de Iron Man. ¡Wow! Yo creo que esto va quedando muy, muy, muy cool y si se fijan voy empezando de adelante para atrás y hay un motivo por eso porque siempre al final me queda mal algo no sé por qué, pero al final siempre me queda algo mal entonces prefiero que el final sea la parte de atrás en lugar de la parte de adelante que se tiene que ver bonita igual que la de la película y yo creo que vamos haciendo un trabajo increíble chequense nada más todo el detalle, todas las curvas se ve súper cool y lo mejor de todo es que lo puedo usar y yo soy Iron Man Amigos, chequense que cool va quedando el casco la verdad me encanta y me siento como Iron Man muere Thanos, muere Ultron, muere Capitán América la verdad va súper cool pero ahora es parte de lo más importante que es pintarlo hay que pintar el casco 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 vamos a pintar el casco tengo un problema y es que no sé si tengo rojo y dorado que son los colores de Iron Man y pues como estoy en cuarentena no puedo salir a comprar más pinturas y nada más porque si no me quiero contagiar de corona pero lo bueno es que si no los tengo tengo una colección de colores y me puedo inventar otra combinación completa para hacer un casco completamente custom según yo este es dorado se ve dorado si, es dorado es que a veces les cambio las tapas entonces no sé cuál es cuál este es rojo pero es plastidy para ver si encuentro otro rojo yo creo que estos van a ser los colores rojo y dorado que original soy un chico básico la clave para estas son pequeñas capas ir de poquito en poquito ya está pintado todo de rojo ahora voy a dejar que se seque debo admitir no es el mejor rojo es un rojo muy como goma pero es el rojo que tenía y no quería salir a conseguir corona ahora lo voy a dejar aquí a que se seque y al rato voy a regresar a pintar la máscara de dorado amigos estaba viendo Iron Man 3 una película que a mucha gente no le gusta pero yo disfruto mucho pero lo más importante es que mientras veía la película le estaba poniendo cinta a todo el casco y papel para ahora poder pintar la máscara y la vía inferior de dorado y no pintar nada de lo rojo que ya tenemos y así poder lograr ese mítico e icónico look de Iron Man ya se secó el casco y le voy a quitar la cinta y siempre que quito la cinta es como cuando hago un unboxing me da mucha emoción por ver que hay dentro porque no estoy seguro como se ve y debo admitir que no me encanta el rojo que usé pero lo bueno es que si algo no me gusta lo puedo arreglar lo puedo repintar o le puedo poner daño de batalla para esconder ese error tengo que quitar la cinta con muchísimo cuidado para no llevarme la pintura roja ahí va ok ya puedo hacer un poquito de lo rojo oh rayos empecé a agarrar un poquito de la pintura roja lo bueno es que puedo cubrir cualquier imperfección con plateado y ya aparece daño de batalla así quedó el casco ya sin la cinta me gusta mucho como quedó la forma no me encanta el rojo solo que aquí sí le quité bastante pintura más que nada porque la pintura es plástica pero lo bueno es que lo puedo arreglar y también le puedo poner un poquito de plateado en las esquinas y en todos los lugares donde crea que habría daño de batalla natural para que se vea mucho más fiel al original entonces vamos a hacer eso y ver como queda esto solo como referencia ese es un casco de 3, 4 mil pesos depende de donde lo compres y este es un casco que puedes hacer gratis con materiales que tienes en tu casa durante la cuarentena que tal como lo ven yo le daré 4 cuarentenas de 5 como pueden ver añadí papel blanco pero con una capa de cinta adhesiva para que parezca plástico y refleje luz en el video le metí mi teléfono con la lámpara prendida para que se viera que brillaran los ojos obviamente si no estuviera en cuarentena podría ir comprar unas luces LED y pegarlas ahí pero ese no es el punto de este video le puse desgaste natural del casco todo por encima aquí en la mandíbula aquí todo esto para que se viera un poquito más usado como un traje de Iron Man en las películas ahora si Tim te espero que hayan disfrutado de este pequeño tutorial porque la próxima semana vamos a festejar mi cumpleaños si te gustó el video no olvides darle like suscribirte te dejo aquí el unboxing del casco de Marvel Legends aquí mi video más nuevo nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!